Hola morros, en esta ocasión salí a la calle a hacer un experimento social, el cual consiste en crear una canción. Para ello, me acerqué con algunas personas para que le dieran continuación a esta canción que están a punto de escuchar. Así que... ¡Comenzamos! Hola, oigan, ¿nos apoyan haciendo una canción? La canción trata de un chavo que tuvo un mal día, pero sabe que mañana va a haber algo que lo va a hacer reír. Las personas han agregado lo siguiente, con mis amigos salir y el estrés dejar ir, con un cigarro a esa chica enamorar. ¿Ustedes qué le agregarían a esta canción? Para ello, voy a tocar mis primeros dos versos y ustedes van mentalizándose qué le agregarían o qué continuación le darían a esta canción. Entonces, va algo así. Escuchen. Hoy no fue mi día, pues todo salió muy mal. Sé que mañana habrá algo que me hará reír. ¿Ustedes qué le agregarían a esta canción? ¿Ustedes qué le agregarían a esta canción? ¿Ustedes qué le agregarían a esta canción? Las personas han puesto... Venga, Bruna. Yo no canto. Una, dos, tres. Aperto, Na called for you, Jane,환adix, Jerobo! ¿Ustedes qué le agregarían a esta canción? Hoy no fue mi día, pues todo salió muy mal. Sé que mañana habrá algo que me hará reír. ¡Muy bien! 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 ¿Se acuerdan de Sotelin? Hola Porque yo no... Ya viste como es la dinámica, ¿no? De hacer unas frases para crear una canción todos juntos Así que... Pues forma parte de esta cancioncilla Ya sabes como es la entonación, más o menos, ¿no? Lo vamos a hacer en reggae, ¿verdad? Dado que a este señor le gusta el reggae... ¡Vamos a hacer reggae! ¡Venga! ¡Pum! ¡Faya! Sartic, Beto Indaga Un día lleno de alegría y felicidad Donde las personas convivan en paz Un día lleno de alegría y felicidad Donde las personas convivan en paz Tienen su corazón de amor De buena vibra positiva Para toda esta gente Esta es mi canción, mi misión Cantarle todo lo que veo a mi alrededor Y por eso con mi amigo Roberto ya armamos Una buena lírica fresca Que llene a tu conciencia más ¿Sabes qué? Ah... 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 Borros, ojalá y les haya gustado el video Recuerden suscribirse a mi canal Y compartirlo con quien ustedes quieran Déjenme saber si les gustó este video La neta... Pues ahorita estoy en la calle, ¿no? Pero ya quiero ver cómo va a terminar este video La neta voy a hacer todo lo posible Voy a echar, pues, el master editor en el audio Para que quede lo más fenomenal posible esta canción Así que... Así que qué? A darle A darle Ojalá y les haya gustado este experimento social Es la primera vez que hago algo de este estilo Déjenme saber si les gustaría que siguiera haciendo este tipo de videos Nos estamos viendo la próxima, morros Smell you later, bitches Adiós 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 Adiós